Bueno, primero contento por volver a estar, volver a estar en el 2024. Tuvimos un año de mucha experiencia el año pasado, que fue la primera vez. Yo ya conocí la Liga Esperanzina de año, pero bueno, el club todavía era el primer año. Me parece que fuimos de menor a muy mayor, yo digo. Porque me parece que terminamos redondeando un muy buen año, tanto en primera como en reserva. Y es lógico, después del año que tuvimos y de la experiencia que tuvimos, tenemos que encarar un año con un trabajo bueno o muy bueno, para tener las ilusiones, seguramente de los 25 equipos que quedaron en la Liga, de pelear el campeonato. Esa es la lógica. Si bien en las últimas noticias que se ha dado a conocer del club, trajeron nuevos refuerzos también, ¿no? Sí, sí. O sea, reemplazamos los gores que se fueron. Porque bueno, por ejemplo, se fue Fornero, y en la posición de Fornero trajimos al Chico Alegre, que juega más o menos en la misma posición. Se fue Koki Ogier, que es un volante de la mitad de la cancha. Trajimos a Jaller, que es un volante también de la mitad de la cancha, que es un jugador que yo ya lo tuve en otros clubes. Después se fue Rolón y bueno, trajimos a Barco, que es más o menos la posición de delantero. Así que más o menos reemplazamos a los jugadores que se fueron. Y bueno, y mantener la base lógica del club. Y bueno, y suben 8 o 10 chicos de quinta. Así que bueno, creo que vamos a tener un plantel lindo para lograr. Lo bueno es que nosotros ya conocemos el plantel. Y bueno, seguramente vamos a tratar de darle toda la herramienta para que Argentino sea competitivo. Y bueno, algo que llamó mucho la atención en cuanto a estas nuevas integraciones es la llegada de Barco, un delantero que también usted ya conoce y lo ha tenido en otros clubes. Sí, o sea, yo tengo muy buena relación con Barco, porque lo dirigí en Argentino de Fran dos años, lo dirigí en Juventud de Humboldo año. Y bueno, más allá que él había cerrado en otro club, después se fue el entrenador. Y bueno, y en ese ida y vuelta siempre yo tuve el contacto con él. Y bueno, por suerte hoy podemos contar con ese delantero, que seguramente es un jugador que hace muchos goles. Y bueno, ojalá ya estuvo acá y cuando estuvo hizo varios goles. Así que ojalá pueda estar en una buena versión y nos dé lo que necesita el equipo, que son goles. Bien, en cuanto al cuerpo técnico, ¿sigue siendo el mismo? El cuerpo técnico, seguimos con Eduardo Franco, que es el entrenador de reserva y mi ayudante. Y no cambiamos el preparador físico. Vuelve a trabajar conmigo Daniel Cerato, que yo ya trabajé con él en Argentino de Fran dos años. Trabajé en Juventud de Humboldo también dos años. El cuerpo técnico este es el que estuvo en Juventud de Humboldo un tiempo. Así que bueno, nos conocemos mucho. Sé cómo labura, porque trabaja también en la parte de psicología. Es entrenador, porque el año pasado dirigió Santa Clara. Así que bueno, es alguien que nosotros le tenemos mucha confianza con Eduardo. Así que seguramente nos va a hacer muy bien al cuerpo técnico y al club. Si bien la expectativa, como todo técnico y jugadores, también es poder salir campeón, ¿nos animamos a llevarle este mensaje a la gente o vamos de a poco? Es que, a ver, mirá, yo te voy a volver el tiempo para atrás cuando a mí me tocaba jugar, porque yo jugué muchísimo año acá. Y bueno, viste, cuando arranco un año, la ilusión en este club es pelear en el torneo. O sea, y es la verdad. Porque bueno, es un club muy grande. Y bueno, la idea nuestra es pelear el campeonato. O sea, y tenemos la herramienta, creo, como institución, como plantel, porque se labura muy bien en inferiores y tenemos para echar mano para los chicos. Nosotros estamos muy, en mitad de año pasado en adelante, tuvimos mucha comunicación con la gente de inferiores. Y que vamos a laburar este año mucho más, porque ya ahora tenemos buenos contactos. Entonces, bueno, seguramente... Y la idea nuestra es pelear el campeonato y dejarle algo al club en jugadores. O sea, crecer... A ver, yo siempre digo que cuando vos traes un refuerzo, es para que crezca el jugador del club. Ese es el mensaje que yo le tengo que dar al hincha argentino. Nosotros trajimos jugadores para que crezca el jugador del club. Porque la idea acá es siempre jugar con todos los chicos del club, como cuando yo era jugador. Nosotros jugábamos los 20 jugadores de primera acá de argentino. Bueno, algún día ojalá se pueda dar eso, pero hoy por hoy, por eso, hay que traer refuerzo para que le dejen algo a esos jugadores del club, para que crezcan. Y bueno, la idea sí, es pelear el campeonato. Nosotros no podemos arrancar hoy, 15 de enero, a entrenar no pensando en eso, porque si no, no seríamos parte de la esencia de lo que piensa este club y lo que quiere este club.